Siempre es un gusto y lo quiero comprometer porque mientras escuchaba la canción decía y veía la tele y leía cosas, bueno, uno vive desbordado de información. Digo, lo que hay que repudiar hoy es este dicho de mi ley de que puede llegar a cerrar el Congreso. Digo, hay algunos antecedentes en la historia de esto y pareciera, hasta veo periodistas como sonriéndose de esto. Otros se agarran de que dijo que iba a mear a los gobernadores pero decir que va a cerrar el Congreso no es cualquier cosa y yo no veo una reacción de la política ante esto. Es grave y si pareciera que es un chiste, igual es grave y hay que condenarlo. Bueno, Carlitos del Frade, perdona esta introducción pero terminé muy loco con esto. Yo veo que la televisión, los medios en general, o no toman en serio al presidente o terminan difundiendo cosas intrascendentes de las políticas que llegan adelante. Disculpame que empiece por ahí, hoy vamos a trabajar con vos, quiero que nos cuentes, tenemos tiempo, espero que vos también, el tema de Vicentín. Carlitos del Frade, desde Rosario. ¿Cómo andan, Néstor? Un gustazo. ¿Cómo andan ustedes? La verdad que es una declaración más que preocupante y era uno de los caminos que uno podía imaginar que iba a desarrollar después de todo lo que dijo en el Congreso, de lo que dijo antes del Congreso. Así que me parece que sí que puede ser una medida que necesariamente hay que salir a refugiar porque esto de la fulgimorización de la Argentina o lo que pasó en Uruguay en el año 73 como anticipo de las dictaduras es claramente uno de los objetivos de estos gobiernos de origen popular pero que tienen una clara visión neofachista de la realidad. Claro que es preocupante, es muy preocupante como todo lo que está pasando en la Argentina. Sí, y vos que estás acostumbrado porque sos un diputado en minoría en la provincia de Santa Fe yo no creo que te hayan faltado el respeto seguramente algunas chicanas y cosas políticas pero decir las barbaridades que le dice este presidente a los diputados y que no reaccionen a los gobernadores y que no reaccionen ante esos dichos para que termine de decir eso. Después seguimos discutiendo la política, digo, no sé si vos tuviste esa experiencia de gobernadores o legisladores que atacaran así. No, no, en ningún momento porque incluso hasta lo más fuerte en algún momento tuvo que ver ya no con una ofensa sino con un punto de vista político pero era otra cuestión. Pero lo cierto es que no, esto tiene que ver con un fenomenal desprecio y la construcción de un sentido común en muchísima población que va a intentar acompañarlo en esta idea que ya de por sí no es original insisto, en América Latina hay muchos antecedentes sobre estas cuestiones que además terminan muy mal porque es el pueblo el que termina pagando este saqueo institucional. Cuando se cierran las instituciones, cuando se van contra las instituciones lo que en realidad se empieza a eliminar son todos los dijes de contención para que el robo no sea tan despiadado como el que está sufriendo hoy en nuestro pueblo. Así es. Bueno, te pido que la gente cuando dice Vicentín relaciona desde Buenos Aires y a mí me da mucho dolor que solamente parezca un problema de Rosario o de Dío o de Santa Fe el tema de Vicentín y entonces se toque muy parcialmente no he visto ningún despliegue en los medios con este fallo, con esta decisión de la Cámara de Reconquista que resolvió homologar la propuesta de rescate de Vicentín y esto dice un material que me llegó digo, toda la gente lo relaciona bueno, Fernández no se atrevió pero la gente ni sabe a qué no se atrevió Fernández ni qué fue Vicentín ni cómo llegó la historia ¿podés hacer una breve historia de lo que significaba Vicentín hasta el momento de la quiebra? Sí, cómo no hasta el año 2019 ahora se van a cumplir en diciembre 5 años Vicentín era la principal exportadora de cereales de la Argentina es decir, la que manejaba el principal negocio estratégico del país porque la mayoría del dinero de las divisas que entran en Argentina es superior incluso a las divisas que entran por petróleo y por gas no convencional exportado incluso por minerales es la cuestión del negocio de los granos y la exportación de granos Vicentín era la primera exportadora de Argentina era la sexta empresa de las mil empresas que más facturaron en la Argentina hasta ese año 2019 cuando declara lo que llamaron el estrés financiero y una cesación de pago horas antes habían comenzado a hacer el tracaso de una de sus principales 33 empresas que tiene su grupo de 33 empresas que es Renova que es la fábrica de molienda de granos más importante y más moderna del mundo que está también en el sur de la provincia de Santa Fe en la localidad que se llama Matín Búez se lo habían trasladado a su socio internacional desde el año 2008 que es Lencor que ahora ha cambiado de nombre se llama Viterra y se ha convertido al ser continuidad de Vicentín por otros medios en el principal exportador de la Argentina en sociedad con Númge y con Aca esto es fundamental tenerlo en cuenta entonces lo que produce Vicentín es un vaciamiento desde adentro dejan la cáscara vacía que es una de esas 23 empresas que llaman Vicentín Zahic le sacan absolutamente todo y en forma simultánea empieza a darse una deuda de 1.600 millones de dólares 361 de esos millones de dólares son los que se le debe por ejemplo al Banco de la Nación Argentina fugan 791 millones de dólares entre julio del 2019 y enero de 2020 17 funcionarios de Vicentín están acusados de varias etapas y no están presos porque pudieron pagar una caución de 10 millones de dólares y la homologación que hace la gente de la Cámara Civil y Comercial de Reconquista de ayer es decir que todo lo que hicieron está bien o importa poco y nada porque también importa decir que en la propuesta de cargo para estos acreedores es de acá a 15 años empezar a pagar pero lo que se termina pagando es solamente el 20 o el 30% de la deuda una fenomenal fiesta privada de fuga de capital de lavado de vaciamiento de empresas absolutamente fiesta privada que termina pagando el pueblo argentino sí realmente es este relato que vos es no sé es una película de terror porque digo ¿por qué no tuvimos la capacidad política de dar vuelta a esto y que termine dando un resultado donde se premia a los delincuentes esto es así sí 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 lo que sea claro de esta homologación es que nunca los delincuentes del guante blanco van presos en la argentina por eso las cárceles están cada vez más atestadas de gente pobre están absolutamente asignadas y las víctimas generalmente por supuesto siempre tienen que ver con los sectores de clase media o los sectores populares esto es lo más tremendo porque para mí la síntesis del capitalismo de los últimos 10 años está expresada en el caso Vicentín y ahora eso queda ya cerrado es caso cerrado no va a haber seguramente presentaciones en contra recién le llamaron de una cooperativa de Santa Fe seguramente alguien todavía del Banco Nación va a plantear algo distinto aunque la homologación habla de que el Banco Nación ha aceptado esto lo cual tiene que ver con el cambio de gobierno obviamente claro lo cual sería muy triste realmente el Banco Nación regala 661 millones de dólares es increíble eso pero seguramente algunos acreedores fuertes también van a van a recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe pero me da la sensación que en este contexto en donde hay una fenomenal impunidad de las grandes patronales en donde se gobierna para la única verdadera real y hasta histórica que tiene la Argentina América Latina y el mundo de su poder económico me parece que se va a ratificar esto de que la fiesta de estos tipos de Vicentino va a terminar parando el pueblo no, no es un desastre pero bueno tu pelea ha sido la verdad y lo tengo que decir no porque estés presente recién se lo decía yo a los revolucionarios como Pepe Batella que hizo Lago Escondido con Urien y con tantos compañeros son héroes son héroes y son revolucionarios y en el caso tú no, eso sí nosotros peleamos nada más a ver no se puede pelear yo a ver le digo a los oyentes Carlitos Delfrade nos manda todos los días el resumen de las cosas que hace de las que va a presentar de las que presenta de los rechazos de las aceptaciones es impresionante y eso es ser revolucionario en una provincia donde todo está en contra este fallo lo demuestra sí, sí, lo confirma incluso ayer el gobernador Pujaro recibiéndolo a Macri considerándolo un ciudadano distinguido son cosas muy feas está muy grave toda la situación y para colmo no se dan los asesinatos sí, a eso quería a eso quería llevarte sí, contame Néstor no, no, quería llevarte a ese tema también bueno, un comentario sobre Pujaro pero que lo podemos dejar para el cierre pero digo el tema de la violencia en Santa Fe Rosario fundamentalmente con los con los narcos y todo lo demás que también tiene que ver con los puertos Vicentín y todo lo demás seguro pero la semana pasada dieron una noticia que habían decrecido las muertes y los asesinatos homicidios eso es lo que dijo Patricia Burry claro decime cómo lo ves vos esa situación para tener derecho a escucharlo en primer lugar lo que hay que decir que lamentablemente la carga mensual de lo que significaban los homicidios o losos en la provincia de Santa Fe precisamente las dos grandes ciudades como Rosario y Santa Fe se dejaron de hacer a partir de noviembre del año pasado con los datos oficiales Santa Fe sobre lo que pasa en la realidad provincial todavía no lo tenemos sin embargo no hay por qué dudar de los números que dio la Ministra de Seguridad de la Nación pero lo que había que decir cosa que dijimos es cuidado con esos números que pueden ser números nacionales que hablen en todo caso de una determinada situación pero que eso se iba a mover porque las bandas narcopoliciales siguen actuando tenemos 146 en toda la provincia esta es la que yo identifique en diciembre pasado y decimos no puede informar la legislatura 47 de las cuales están en el Gran Rosario y sobre eso hubo poco y nada y para colmo lo que ha aumentado es la violencia de los distintos delitos depredatorios desde el robo dentro de las casas al robo de cables al robo de binarias o sea eso con más violencia porque tiene que ver con la iniciadura que ha impuesto las políticas económicas de mil años entonces esa violencia estaba allí de forma alargada y ahora explota después de que el gobierno mostró esta idea de que son o si quieren parecer a busquillas con la manera en que tienen algunos presos de lo que ellos llaman de alto perfil y la respuesta fueron dos asesinatos en dos noches seguidas de dos taxistas por lo menos la misma empresa de servicio telefónico de radio llamada que tienen se está investigando sobre eso pero la verdad que las mataron a sangre fiel de una manera feroz y para colmo con cápsulas que eran munición de la policía de la provincia de Santa Fe habrá que ver si esa munición por supuesto fue robada alquilada o vendida pero lo cierto era que además era ese mensaje con balas de la policía y para redondear tu visión sobre esta rebelión de los gobernadores entre las cuales la semana pasada se incluyó a Pujaro en contra de las políticas que está llevando adelante mi ley toda una cosa que es increíble muy tenue además la verdad que no no, no, no te digo como lo vendieron no digo que yo esté mancando esa posición no, no, no lo que da la sensación es que no hay una discusión de fondo es el momento en serio para discutir la falsedad del federalismo en la Argentina el artículo 127 de la constitución nacional que sigue vigente y que hace que las provincias no le cogen impuestos a las deportadoras en esta vez eso es un saqueo brutal por eso las deportadoras hacen lo que quieran por eso los tipos que se quedan con Vicentín manejan la riqueza mayoritaria que produce el pueblo trabajador en Argentina pero lo cierto es que yo veo que claramente dice no, nos vamos a dejar atropellar pero todos se están preparando para negociar lo que llaman el pacto de mayo y creo que ese pacto de mayo de original no tiene nada porque es lo mismo que ha dicho el Fondo Monetario desde que la Argentina ingresó después del golpe contra el segundo gobierno de Perón sí, sí y vos qué expectativa como para ir cerrando ya también tenés de lo que puede pasar desde verlo desde Santa Fe y Rosario a la Argentina esto que aparece como una situación bastante anárquica creo que se está imponiendo esto del caos que promueve la actitud del presidente de la nación no sólo con sus dichos sino con las cosas que hace que no no podemos terminar de enumerar en cualquier relato Telan Lenacom qué sé yo todos los días tenemos desde lo nacional digamos eso pero me imagino lo que puede pasar en provincia vos qué ves qué salida ves ante esto el PJ que comienza a recuperar figuras como Pichetto digo es todo una gran una gran caos digamos siempre ha pasado esas cochines que en época la just lo primero que sale es lo peor después de lo profundo es otra cosa así que me parece que lo que sí hay que tener la necesaria presencia de ánimo para juntarnos los distintos sectores que queremos una transformación en serio de la Argentina de adentro hacia afuera siempre soy de esa idea de lo cercano a lo lejano y me parece que hay que juntarse primero para mostrar quiénes somos qué tenemos pero también qué soñamos es hoy momento de empezar a pensar también que en medio de esta pesadilla hay que empezar a sostener lo que uno quiere para defender lo que uno ama es así ayer estaba justamente con Lozano con Claudio Lozano que fue funcionario del Banco Nación y que tuvo mucho que ver con la situación de ver qué se podía qué límite se le podía poner a Vicentín y bueno con él nos acordábamos de vos y bueno en este programa por lo menos ayudamos que los Carlos del Frade los Claudio Lozano tengan un espacio junto a Pepe Batella y otro más para la difusión ojalá pudiéramos armar ese frente nacional que todos deseamos Carlos del Frade como siempre vamos a priori en eso muchas gracias Néstor no, gracias a vos por tu claridad y bueno como siempre felicitaciones por tu tarea y a cuidarse un abrazo grande chau 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 chau